¡Hola a todos los amigos que me dan la diversión! ¡Empresa! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Muy a Muy a! ¡Ahora tiene el juego de los niños! ¡Que se nos! ¡Angela! ¡Los brazos todos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Hasta, reg Butas de Sangre! Mira la vieja. ¡Los brazos todos! ¡ nick y nos estabas aquí! ¡Los brazos todos! ¡No químilas! ¡No químilas! ¡Que se nos! ¡Isou! ¡UMBAbies jares de Gran 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 Gran... ¡Eso! ¡Ustedes! ¡Go! ¡A la lectura! ¡Eso también! ¡A la lectura! ¡A la lectura! ¡A la lectura! ¡A la lectura! ¡Go! ¡Go! ¡Gracias a todos! ¡Go! ¡Muchísimas gracias! ¡A todas las que te presenten aquí abajo! ¡Mujeres, hombres! ¡A todos! ¡Gracias! ¡Y el voto! ¡Aquí arriba! ¡A la lectura! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todas las que te agradecemos aquí abajo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Muchas gracias!